Hola, bienvenidas al canal. ¡Feliz año nuevo! Hoy es 1 de enero ya. Ya estamos en 1 de enero de 2016. Y entonces lo que voy a hacer hoy, vamos a coger el día del santo de mi marido, que se llama Manolo, Manuel, y vamos a dar una vueltecita. Así que vamos a hacer el primer maquillaje del año. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo invito. Venga, venid, venid. Venid, venid, venid. Mira, ya me ha explicado lo que es la base de maquillaje y el corrector. No lo he grabado porque me habéis visto muchas veces cómo me lo aplico. Entonces, pues no lo he hecho. Mirad, hoy es 1 de enero de 2016. Y fijaros, en Málaga, donde yo vivo, la temperatura... 18 grados. Es que estoy... Aquí, en la habitación donde yo me maquillo, con una sudadera, y estoy pasando calor. Por favor. El tiempo loco, loco. Bueno, pues, tengo esto aplicadito. Estoy esperando un poquito que se me asiente el maquillaje. Y ahora me voy a... Aplicar la sombrita. Voy a probar la paletita esta de... Que compré en Carrefour, ¿vale? La probé anoche. Me hice un look, ¿vale? Y bueno, como sí, como sea, ¿vale? Voy a aplicarme los que son más nude, los que son más claritos para el día, ¿no? Y poco más. Pero, mira, os voy a contar una cosita que he descubierto. Yo, por ejemplo, tengo pinceles, pero no tengo muchos. Estos son mis pinceles, ¿vale? Tengo unos poquitos, nada más. No son muchos. Y lo que me pasa es que muchas veces, cuando me maquillo, al día siguiente, bueno, se me olvida en el momento, se me olvida limpiarlo, ¿no? Y que al día siguiente, cuando voy a maquillarme, me encuentro que está manchado de otra sombra. Pero yo con esta esponjita, que es una esponjita normal y corriente, que este era de un reloj que compré, pues cuando a lo mejor tenéis el pincel al que os veis maquillado, ¿no? Y queréis, en el momento, ¿no? Lo suyo es limpiarlo en condiciones y ya lo tenéis limpio, sin bacterias y sin nada. Pero si a lo mejor queréis utilizarlo, estáis con un maquillaje y queréis aplicar otra sombra y en ese momento, pues si lo mojáis, ya tenéis que esperar que se seque, pues con esta esponjita, pues la pasáis así, y os juro de verdad que se queda limpio, se queda limpio para poder aplicar limpio para poder aplicar otras sombras de otro color, ¿vale? Limpio, limpio no, porque ya sabemos que hay bacterias. Pero con esto, para una emergencia, para el momento, hacer la prueba con una esponjita de este tipo, ¿vale? De estas así normales, que pueden ser que estén en negra porque nadie la tenía en negra. Pero mira, de verdad, niña, una maravilla. Bueno, comenzamos. Me voy a aplicar esta sombrita, no, esta. Me voy a aplicar esta sombrita, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Hasta por debajo de la ceja, no, hasta aquí más o menos, me lo voy a aplicar, ¿vale? Para hacer como una base. Tengo últimamente tan poco tiempo para mí, de verdad. Con que me veáis aquí toda vez que me maquillo y todo, pero que luego no tengo tiempo para estar tranquila conmigo misma, dedicarme tiempo, hacerme bien las cejas, yo qué sé, mil cosas. Tengo ojeras. Se ve que anoche tras noche un poquito. Pues nada, anoche vieja, pues tranquilita en casa, ¿vale? Tampoco ni bebí, ni nada de eso, ¿vale? plan tranquilo, bueno, me ocupa de champán si tomé. Pero no eran esas noches que tienes ganas de mucha bebida, ni nada, sé que estuvimos aquí tranquilos bailando con él y así eso pondré algún vídeo fe, plan casero, casero, ¿vale? Para hacer ahí una fiesta loca. Yo vuelvo a los marrones, a este manoncito, ¿vale? Voy a ir así un... por todo... por toda la cuenca y la parte del ojo, y la voy a aplicar. Así, ¿vale? Difuminando también un poquito, pero sin pasarme de la cuenca del ojo. Yo es como yo lo hago, no sé. Aplica un poquito más. Aquí. Aquí. Mirad, como este pincel tenía sombra verde, voy a haceros lo que os he dicho. ¿Vale? Lo paso así. Y ahora con un clic, bueno, con un minuto, a ver si sale lo que os estoy diciendo. A ver, está limpio, ¿vale? Queda un poquillo, pero poco, ¿vale? Que funciona, vaya que funciona. Esta me la voy a difuminar. Aquí. El cortecito. Esta vez pasa la fiesta, la noche buena. La vez pasada bien, tranquilito en familia. No me alegro. Lo importante es pasárselo bien y a la mañana siguiente levantarte con sensación de felicidad, ¿vale? no de lo malo, mucho polvo. Tal vez te lo he pasado un rato bueno, pero en buena compañía, pero cuidando tu salud. Ay, bueno, este va a ser más o menos. A ver si los rellenados me echan una buena paleta de leche. Está la cosa muy mala. Son mucho gato. Bueno, pues más o menos este va a ser un poquito subidito. Y mirá, esto me pasa igual que como me aplique ante la base, luego pues tengo que volver a tocarme. Bueno, me voy a poner esta. Son un pelín también polvorienta. Les voy a picar esta por debajo del arco de las cejas, ¿vale? No sé si notáis. Una rocita oscura es la primera que me apliqué de transición y luego para iluminar. Más o menos esa era mi idea. ¿Vale? Aplicamos lápiz en la línea del agua, ¿vale? En este caso un marroncito. Hacemos con delineado el líquido la línea al lado del ojo, ¿vale? Yo lo he hecho así muy finito porque me apetece así que sea finito. ¿Vale? Máscara de pestañas. Pues ya me ha aplicado el rímel, ¿vale? La línea de... Le he puesto muy sutil, ¿vale? Y ahora me voy a aplicar el colorete con esta paleta. Vale, voy a coger esta, ¿vale? Y a ver qué tal. Bueno, mirá, este es más o menos el colorete aplicado no está mal, ¿no? Y eso es que es uno de los más claritos, que es este. Este es un iluminador. Ya me lo puse y ya también me lo voy a aplicar. A ver, que ya lo veis. Mira, 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 no me gusta mucho este iluminador. No lo veo muy logrado, pero bueno. ¿No se ve un iluminador que corte? No sé. Bueno, tampoco voy a tirar el cohetes. Bueno, así va quedando el maquillaje. Ya no me he puesto, se me ha olvidado ponerme primer en el ojo, ¿vale? en el párpado. Así que son las... A ver, ¿qué hora es? La una y media. A ver, cuando es cuánto tiempo me dura la sombra en el ojo para ver su duración. El colorete igual, ¿vale? Bueno, voy a seguir ahora con los labios. Me voy a aplicar este rosita nude, ¿vale? En los labios. Hoy me lo he secado con el secado y no me... Pero ahí, a lo loco. No sé. Bueno, pues se va a hacer mi maquillaje de hoy. A ver, a ver, ¿qué me pongo de ropita? Bueno, vamos a ver lo que me pongo para hoy y la que se ve también muy bien mi maquillaje. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿qué me pongo hoy? He pensado en ponerme la... 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 lucita de Saran la que os enseñé. en el hall. Esta he pensado comprarme... digo, ponérmela y... con un... pantalón que tengo así como de... ¿cómo se llama? Encerado. ¿Vale? No es... es como un plástico encerado, también en color verde. Os lo voy a enseñar. Junto con este pantalón ¿Dónde está? Con este verde. ¿Vale? Que es igual un verde muy similar al... a la... a la... jersey de Sara que me voy a poner. Pues estas dos cositas. y debajo creo que me voy a poner esta camiseta negra debajo de... de la verde. ¿Vale? A ver qué tal queda. Bueno, os voy a mostrar el outfit que llevo hoy. ¿Vale? Me he puesto esta camiseta... este jersey que os enseñé que era de Sara. ¿Vale? Que era muy mono por este puñito, por las costuritas que tenía aquí también a los lados. ¿Vale? Me he puesto este collarcito como pulsera esta que también tienen color verdecito, rojizo, así son muy otoñales. Así es como queda la camiseta. ¿Veis? Debajo tengo otra negra que tapa el culete. Estos son los pantalones encerados que os he dicho antes y luego de zapatitos llevo o de siempre. Zapatitos estos que son muy monos y me gustan mucho. Como bolso este de piel con su flequito. a ver que lo enseñe mejor. Este bolsito por delante tienen sus flequitos de piel y por detrás el liso con el típico con la cremateria. Este sería mi offi de hoy. me ha recogido así un poquito el pelo pero como lo tengo limpio ahora es un poquito difícil de dominar. Lo santo de mi niño Bueno chicas pues me paso por aquí para enseñaros cómo está la sombra ¿vale? cómo está el colorete son las seis uy se ha apagado las seis cuarenta y cuatro ¿veis? y la verdad que sin ponerme primer que no me puse prebase no me puse nada la verdad que mira que han aguantado muy bien ¿verdad que sí? me ha sorprendido ni se me ha hecho pliegue ni nada ¿eh? es verdad que a mí nunca se me hace pliegue pero que que está la sombra muy bien muy bien muy bien y el colorete pues tampoco está muy mal del todo ¿vale? el labial que va sin nada durado pero que lo que es la sombrita del ojo me ha sorprendido gratamente ¿vale? al menos la marroncita oscurita que que he usado si la verdad es que me ha aguantado bastante bien bueno chicas pues ya está aquí se acaba el vídeo ¿vale? este vídeo del primer vídeo del año arréglate conmigo espero que os haya gustado y ya está si es así ya sabéis dedito arriba suscribiros comentar compartid mi vídeo si queréis en vuestros canales y y nada aquí seguimos muchos besitos chao voy a ir Satan un 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 Gracias por ver el video.